Yo siempre pienso en ti, y en mi, y quiero despertarse en ti, tu corazón, que hermoso debe ser vivir, una pasión, los dos tan felices. Poderte preguntar, con ansiedad, y oírte responder mi amor, con ilusión, tenerte junto a mi, soñar, y recordar, los dos tan felices. Siempre juntos, juntos, los dos, nuestro amor, en libertad, solo así la vida nos da y sentir felicidad. Solo tú, y solo yo, y un mundo entre los dos feliz, y sin final, que bella realidad mi amor, para tu amor, los dos tan felices. Siempre juntos, juntos, los dos, nuestro amor, en libertad, solo así la vida nos da y sentir felicidad. Solo tú, y solo yo, y un mundo entre los dos feliz, y sin final, que bella realidad mi amor, para tu amor, los dos tan felices. Y solo tú, y solo yo, y un mundo entre los dos feliz, y sin final, que bella realidad mi amor, para tu amor, para tu amor. ¡Los dos tan felices! Los dos tan felices! Los 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 tan felices! Gracias por ver el video.